Eh, lo otro, o bueno, lo siguiente que vamos a hablar, bueno, pues es de la chica mexicana que vivía en la India, que pues básicamente el día domingo exactamente subió un video donde nos dio un poco de contexto de qué era lo que estaba sucediendo ese día y pues básicamente nos dijo que estaba cansada, que estaba agotada, que ya no quería más estar con este hombre, que fue como la gota, el día de la gota que derramó el vaso. ¿No? Donde ella decidió que ya no quería estar más con él y ella nos da el contexto de que el problema fue de que fue el problema, el problema real fue que venía el cumpleaños de su hijo Hamza, que de hecho ese video yo sí lo vi y creo que hubo polémica, a ver las que andan acá en el chat, creo que hubo polémica en el sentido de que algo, algo por ahí se vio. Fueron a cenar, fueron a cenar ella, eh, su esposo, sus tres hijos y la suegra, recuerdo, ah, ya, ya recordé el drama de ese video, la suegra estaba sentada en una mesa al lado, no estaba sentada con ellos, no sabíamos si era porque no cabía o no sabíamos si porque groseramente, porque era bien sabido, que la suegra y ella no se llevaban como del todo bien, entonces no sabíamos, pero la suegra estaba sentada en otra mesa y ahí hubo drama. Ella dice que en ese momento hubo drama porque pidieron comida y hubo, él le dijo que no pidiera más comida, que porque no alcanzaba, problemas de dinero, ella se enojó y estaba harta, ¿no? Por el otro lado, por ese tiempo, es verdad, a ella no le estaba yendo bien en YouTube, ahorita que, este, que vi, analicé y traduje la conversación, me di cuenta que, eh, una de las razones por las cuales a ella no le estaba yendo bien era porque sí, efectivamente, ya, eh, estaba haciendo videos ella sola y los temas que a ella siempre le han funcionado, pues es la India, la familia y el Islam, entonces, por esa época, él ya no quería salir en los videos, está confirmado y los niños también ya casi no salían en los videos, entonces, pues, el canal se le cayó, ¿no? Ella por esas fechas intentaba hacer algunas cosas, eso es verdad, y sí, la verdad es que la crítica era de, pues, está sola, se ve sola, él no le ayuda, etc, etc, pero creo que no teníamos la, la, la historia completa o el contexto completo, porque como siempre se los he dicho, pues, todas las historias tienen dos lados, ¿no? Entonces, vamos a video reaccionar, esto, esta fue una transcripción que hicieron por ahí y esta transcripción, este, la, la tradujimos al español y es, es lo que hay, hay algunas cosas que no están fielmente, pero, está, se entienden bastante bien, déjenme cambiar la cámara y voy a tomar un poco. ¡Ya! ¿Qué dirá sobre Sauro? ¿Qué dirá Agüita sobre Sauro? El ojo que todo lo ve. Este, pero, ¿quién vería venir una jugada tan sucia? El derecho a la defensa debe ser equitativo, si te atacan de frente con navaja, no puedes defenderte, con, por la espalda, con una bazooka o acabas condenado, exacto. Después, si le, si le fue bien con tanta cirugía, con tanta cirugía, por Dios. Creo que eso fue de las donaciones, no creo que haya sido por el dinero de YouTube, porque no le estaba yendo nada bien. Chicas, ¿qué gana Nana poniendo estos audios tan feos? ¿Hundirse más? No sé qué tiene la señora, cuál es el motivo. Según ella, eh, creo que la razón por la cual expuso este, este audio fue para tener credibilidad, para hacernos saber que no le importa que nos enteremos de esto, porque ella ya está separada, aunque las malpensadas siguen pensando que ya llegaron a un arreglo. Tanto así como que regresaron, quién sabe. Yo sí creo que en algún momento se pelearon, a ella se le veía bastante fastidiada de él por ese entonces, a él se veía muy fastidiado de ella también por ese entonces. Después se viene a México y yo creo que sí se estuvieron peleando durante mucho tiempo, hasta que presuntamente, y hace no mucho, llegaron a un acuerdo o todo fue planeado, ¿no? Este, eso es lo que se cree. Dice, ella piensa que no tenemos mente crítica y solo veremos mal lo que Feroz dice, pero es que ahí se autoexpone demasiado. Sabe que se le termina la monetización y está dando manotazos de ahogado. ¿Dónde están esos likes infiltradas? Sí, estamos 266 personas en vivo y solo 117 me gusta. ¿Es en serio? También qué amargura vivir con una blogger sin saber si una charla íntima o un momento doloroso no acabará en YouTube para miles de doñitas que juzguen tu vida. Ay, terrible, terrible. De hecho, parte de lo que les decía, claro, al principio de, hay dos cosas. Una, me parece terrible que lo haya grabado y que lo esté exponiendo. Y por el otro lado, también sí puedo entender un poquito la ansiedad y el estrés que le daba dedicarse solamente a YouTube, no tener otro ingreso, porque debe ser muy, muy, muy pesada la carga monetaria en el sentido de que al final de cuentas pues tenía toda una familia atrás y si no le iba bien con las vistas, pues no comían, como tal cual lo dice. Entonces, ahí sí digo, pero es que también fue su decisión dedicarse al 100% a YouTube, ¿no? Dejen y pongan sus likes, todas las infiltradas, Elena, no sé si les dirá su patrona. Sí, les recuerdo a todas las nuevas o infiltradas que andan por ahí. Estamos 267 personas y solo 120 me gustas. Si ponen like, nadie se va a enterar, ¿eh? Nadie. Nada de su peor enemiga. Ya dejé mi like, Uquita. Muchas gracias, Liz. Sí, Google Street hiciera bien su trabajo, podríamos ver ese terreno o casa en tiempo real y sabríamos la verdad, sí, pero está muy atrasado. Pero él quería trabajar y ella nunca quiso. Lo que yo entiendo es que él ya estaba harto de su vida expuesta y ya no le permitía que grabara a los niños, pero tampoco le echaba muchas ganitas para ponerse a trabajar. Es que ahí era una guerra de egos. Dice, gracias, perdón, gracias Liz por tu like. Pobres niños, ellos no piensan en esos niños, ambos no piensan en ellos, no. Al final, Feroz no le cumplió con ayudarle a estudiar una carrera, pero siempre estuvimos en lo cierto. Ya dejé mi like, muchísimas gracias. Lo que yo no entendí fue lo de que él es muy grande para YouTube. Ay, ya sé, pero no grande para YouTube. O sea, no grande de edad, grande de mente para YouTube. Eso fue lo que yo entendí. Es que los dos tuvieron la culpa, es la verdad. Deis y de edad será, no sé. Yo creo que el video sí es real, lo que no está bien la difusión de ese video. Me dicen, sí, hay algunas palabras que no se tradujieron bien, pero bueno, se entiende bastante bien. Dice, dice por acá, la que no deje su like, su ex cucaracho la llevará a un concierto a la Tigresa del Oriente como regalo de aniversario por mandona egoísta y el otro acomodado. Feroz ya pasó a ser de, ya pasó a ser un galanazo en la tercera edad. Y bueno, aquí otra de las cosas que también hay que observar y hay que mencionar es el hecho de que, ¿por qué puso a Alba como testigo de una pelea de esa magnitud? O sea, yo no sé, no entiendo por qué puso a alguien que le llama su mamá a mediar por los dos. Obviamente iba a mediar por ella, o sea, estaba sesgada. Tenía que haber puesto a alguien imparcial, pero pues también estaba complicado, ¿no? Bueno, aquí empieza Alba diciendo, diciéndole a Feroz, haciéndola de, pues, de mamá. Sí, pues sí, claro, y algunos dirían de metiche. Este, apóyala, entonces, este, me dices así. Él dice, empecé a desaparecer de YouTube, todo está bien. Está bien, haz lo que quieras. Ella le dice, está bien, haz lo que quieras. Este, y él le dice, quiero regresar a Calcuta. Y ella le dijo, ¿quieres regresar a Calcuta? Ah, que él le decía, que ella le decía a él cada que él le decía, quiero regresar a Calcuta, yo no quiero ir a Calcuta. Y cuando él le decía, bueno, me voy a ir yo solo a Calcuta a hacer algo, a empezar algo. No, no, ella no le permitía irse a Calcuta y que cada vez que le decía, me voy a ir a Calcuta, me quiero regresar a Calcuta, ella le decía, me dejas, me divorcias, me llevaré a mis hijos. O sea, ella lo amenazaba con que se iba a llevar a sus hijos y él se iba a Calcuta sin ella. Pero ella no se quería ir a Calcuta, entonces está muy, muy complicado, ¿no? Bueno, aquí también algo importante es que si ella utilizaba como amenaza y como moneda de cambio cada que se enojaban, me voy a ir, me voy a divorciar y me voy a llevar a los hijos, pues claro que pudiéramos entender que él estaba en un estrés de se quiere ir, se quiere divorciar y se quiere llevar a los hijos y me quiere dejar sin mis hijos. Y pues entenderíamos por qué él se la pasaba vigilándola de la manera que la vigilaba, porque ella dice, o lo ha dicho muchísimo, el hecho de, es que él me vigilaba, él me vigilaba a todas horas, yo no podía sacar a mis hijos, yo no pude haber agarrado a mis hijos, irme a Delhi y ir a la embajada y regresarme. No lo pude hacer porque él siempre me estaba vigilando. Claro, si ella siempre lo estaba amenazando con el hecho de, este, me voy a llevar a mis hijos, me voy a divorciar, me voy a llevar a mis hijos, pues claro, él estaba en un estrés de, si lo va a hacer, entonces la tengo que estar cuidando. No que esté bien, pero tampoco está bien que ella le estuviera, pues lo estuviera amenazando con algo como eso, ¿no? Me parece bastante bajo. Dice por acá, Alba aspirante a protagonista de la madrastra, jajaja, es que Nana y Feroz no colaboran, no escuché ningún video, claro, gracias por la traducción. Según porque tenía que tener un testigo para ver por qué se quería divorciar, y la testigo fue Alba, es que ese es el problema, o sea, él nunca va a soltar a los niños por lo que veo, no. Pensó que con irse de 19 años tras un hombre mayor con esposa e hijos, sáltense esa etapa, jajaja. Recuerda que para solicitar el divorcio, ella comentó que tiene que tener un testigo, por eso ella puso Alba para que quedara como testigo, y le pudiera dar el divorcio. Es que la gargala abuela y lleva más rápido, al final si hubiera ido a Calcuta, sí, total, a los niños se los dejaba igual. Le dio amnesia, aseguró, aseguró. Lo que quedó claro es que ella sí manejaba su dinero, y no era una agachada ni sumisa. La expuesta fue ella y no él, porque ella ya dijo lo peor de él, y se las dio de violentada, y ya vemos que no. Es que ella lo gestionó fatal, como decimos en España, los callados comen dos veces, y totalmente, él por su cultura jamás los dejará por orgullo, y porque sabe que así siempre tendrá a Nana. El audio feroz le dice a Alba que se quiere ir, y que ella no lo dejaba, y Nana dice que no confiaba en él, entonces lo quería pegado a ella, como iba a encontrar trabajo a él. Alba le pregunta a ella, bueno, ya vamos para allá. La hacía espiando el chat GPT, de Guita traduciendo esta charla. No, y ya te imaginarás, ya te imaginarás. Ya no se escucha, ay, ya sé. Ay, no, me aloqué. Guita, estás como yo en las reuniones de Zoom, mi jefe, muda, ay, ya sé, qué vergüenza. Ay, no sé, no infarto. Yo sí escucho, será otra voz del trato, así lo tenía apagado. Perdón, ya, vamos ahora sí con la buena. Este, ¿en qué nos quedamos? Ah, bueno, ella le dice, no dije eso en ningún momento, y ya, ella dice, él le dice, me dijiste que tú me dejabas, que me dijiste que tú me dejabas, que trabajas sola. Yo dije, ella le dijo, no, él le dijo, me dijiste que tú me dejabas, que trabajas sola. Y él le dice, yo dije, tú vas y trabajas, y yo me quedo aquí con los niños. Y él le dice, los hombres hacen eso, está bien. Ella dijo que tú vas con la familia, esa fue Alba. Entonces, aquí el contexto de esta conversación, porque aparte está en un inglés terrible, entonces, el contexto de esta conversación es, ella como que lo amedrentó, y le dijo, si tú te vas, y yo me quedo, si tú te vas a trabajar a Calcuta, me vas a dejar sola aquí, y yo me voy a quedar con los niños, y eso no lo quiero. Y él le dice, los hombres hacen eso, salen a trabajar, son los proveedores, y traen dinero, ¿no? Y este, y Alba le está diciendo, tú, ella dijo que tú vas con tu familia, y la gente quiere estar con su familia, pero ella me dice que no, o sea, ella no lo dejaba estar con la familia, ¿no? Luego, él le dijo, este, tu YouTube puede funcionar desde cualquier lugar, y eso, pues es verdad, de hecho, lo que les decía con el micrófono apagado, el YouTube le hubiera funcionado más, este, desde Calcuta, porque al final, para ese punto, ella ya tenía dos o tres años en Kashmir, ya había mostrado todo, el canal estaba caído, el mudarse, el, el mudarse, en sí es contenido, y más a ella que es videoblogger, ¿no? Sí, es una friega mudarse, o sea, sí es muy, muy cansado mudarte, pero pues al final es su trabajo y es contenido, te mudas, te vas a Calcuta, enseñas todo lo que Calcuta, o sea, no hubiese estado tan descabellado, creo que a este punto le hubiera funcionado, ¿no? él le dice, donde quiera que está es, funcionará YouTube, y en eso, pues sí, le tengo que dar la razón, este, dice, a la gente le gusta ver, pero yo no tengo un trabajo aquí en Kashmir, o en Kashmir, este, aquí no hay empleo, y ella le dice, hay muchos negocios, muchas personas están trabajando, tú no lo estás intentando, negocio tras negocio, no está funcionando, y él, ¿qué puedo hacer? ¿es mi culpa? Y le dice a Alba, ahora ella se está burlando de que no hago nada, después de apoyarlo en todo, me está diciendo que no hago nada, soy un tipo desempleado, no hago nada, ¿sabes qué? Yo te mantengo, y él dice que la mantiene siempre y cuando se van a Calcuta, y en Calcuta, pues consigue un trabajo, él le dice, un hombre la tiene que mantener, este, y ella le dice, sí, ¿por qué no me cuidas? Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? No hay igualdad, dime ahora, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué pasa? Y ella, este, y ella se empieza a quejar de que no sale, que cuando sale con su, con chicas, que, este, que ella no sale, que lo que decía es que quería salir, y que cuando empezó a salir con sus amigos, ahora ella quiere el divorcio, ¿no? Y él le dice, por favor, hazle entender, hazle entender que, este, hazle entender que, pues, no es para tanto y no nos deberíamos de divorciar, ¿no? Ella quería hablar contigo, ahora, hablas tú, o hablo yo, ahí se empiezan, ahí hay una discusión muy acalorada, donde algo está gritando, ella está gritando, él está gritando, ay, no, no, fue terrible escucharla, y no la escuché una vez, la escuché dos veces para sacar todo esto, ay, no, no, muy mal sabor de boca, eh, muy mal sabor de boca, el ojo que todo lo ve, este, pues, con todo esto, pues, ella era la que llevaba los pantalones de la casa, siempre tan manipuladora, que ella llevara el liderazgo de la casa, no fue muy musulmán de parte de él, qué paciencia la de, amiga Alba, escuchando estas discusiones de estos dos, terrible, terrible, pero se metía bastante, se metía bastante, sí, el inglés de ellos es terrible, wow, telenovelón, indio, Bollywood, ella se salía a la calle, y dejaba a los niños solos, albiscan, escuchando un podcast, la Alba está con los bocholos en primera fila, y encima podía intervenir, el sueño de toda chismosa, pero ella se cansó de seguirlo, y él no más, no le funcionaban los negocios, sí, más adelante se lo reclama, y Kashimiri es un lugar pequeño, pues, a mí sí, me dio, me dio risa el audio con el inglés que se cargan, sería un lenguaje barrier, o sea, mal barrera del idioma, dicen que el príncipe Harry está a punto de publicar, de Sherp, de Spare 2, pero, escuchó el inglés de Feroz, y pensó que, que suficientes desgracias tenían ya los ingleses, como para echar más leña al fuego, ay no, qué libro tan terrible, terrible, feo, ay no, puro adiós, de, chirmoleras, eh, frente a la abuela, y los niños, sí, también los niños estaban ahí, estaba la abuela, tiene onda de osito cariñosito, medio seductor, mucha, a muchas les gusta, yo conozco una pareja, que no podían salir, eh, uno sin el otro, pura toxicidad, pobreza de los niños con estos padres, este, yo tengo una amiga, que me dijo que su esposo, no la dejaba salir con nadie, y lo hace escondido, es muy tóxico eso, sí, muy tóxico, las dos cosas, ahí me estresó ella, la verdad no me parece que sea una mujer sumisa, al contrario, habla, 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 qué horror, incluso me pareció que a él se le quebraba la voz, sí, 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 tienes razón, y parecía él abusado, va a decir la abuela Alba, que ese audio fue creado con ella, y bueno, este, sí, hay una parte donde él prácticamente le suplica, o sea, eh, eh, su tono de voz es de suplica, y, ay, estuvo feo, este, bueno, eh, dice, entonces, ahora dime, dime, ahora, qué consejos tienes, es que ella es la que trae el dinero, así se supone que debo, eh, así que se supone que debo ayudarte a ti en la casa, eh, bueno, le, le dice, ah, ahí se empiezan a pelear por lo de los amigos, ella le dice que ella no interactúa con los amigos de él, y, eh, le dice que, este, que sí, que sí interactúa con sus amigos de él, que uno de sus amigos, este, le hizo una broma, de, eh, tú, me dijo, tu esposa vino a mí, y ella estaba rogándome que dejara a, a, que dejara que Feroz ganara, y, y que dijo, ay, está bien, pero lo dijo como en tono de broma de, jajaja, tu esposa vino a decirme, a rogarme que te dejara ganar, ¿no? y, y ella le, le dice, pero eso fue broma, tu amigo ya dijo que fue broma, que yo no dije eso, y, él le dice, este, eh, le dije, no traje a mi esposa en esto, ¿por qué eres amigable? eh, él está reclamando que ella es amigable con los amigos, y por eso los amigos se toman las atribuciones, desde chistes como esos, respecto a su esposa, porque es amigable, pero aquí sí, la verdad es que, ay, no sé qué pensar, porque por un lado, pues están inmersos en una sociedad, eh, musulmana, Kashimira, donde, pues la mujer tiene que mirar para abajo, no puede ser amigable con los hombres, cosa que es terrible, pero al final, suceden cosas como esta, entonces, a ver, aquí ustedes, ¿qué opinan? ¿estuvo mal que ella fuera amigable con sus amigos, al punto de que ellos se tomaran esa atribución, o, eh, entendiendo la cultura en la que están, no en México, pues en México dirías, ay, vete por un tubo, ¿no? Pero, entendiendo la cultura, no sé, no sé qué pensar. Eh, aquí Huita es la reina del team, y somos la reina del chisme responsable, vete con tu patrona, eh, dice, ojalá el príncipe Harry haciéndose vlogger, aprovechando que este caso con una extranjera exótica, mi cuñada Kate, parpadeó al mirar a mi esposa, jajaja, este, más bien, creo que era la burla de sus amigos, porque ella llevaba los pantalones en casa, Huita, le, existen los narcisistas, y si se comporta, y si se comporta así, como feroz, este, parece niña chiquita haciendo un berrinche, solo le falta, tirarse al suelo, muy triste situación, la verdad, en muchos videos, se comentó que ella era coqueta, incluso con el socio famoso, coqueteó, con él, eh, con él, de la gabardina, que inglés tan súper mal hablado, terrible, horrible, feo, debería dar vergüenza publicar esa conversación, ay, ya sé, aquí nos tienes pariendo, este, para poderla traducir, yo hablo perfecto inglés, y no entendí, la sobajaba ante sus amigos, entendiendo la cultura, donde estaban, si se ve mal, no pueden mostrarse, sin el hijab, ahora imagínense hacer amistad con los amigos de él, muchas veces se le cuestionó, si era correcto en su religión, que ella anduviera sola, con los amigos de él, y ella decía, que mientras él anduviera, era permitido, viendo la cultura, y como ella se comportaba siempre, aunque él fuera mexicano, le hubieran hecho ese tipo de chistes, ella no sabe comportarse, ahí me valdría la cultura, no puedo vivir oprimida, y eso pasó con ella, pensó que iba a poder con las reglas de la religión, y no pudo, no, definitivamente no pudo, dice, a ver, conociéndolo, como lo, como son los hombres indias, con las mujeres extranjeras, yo hubiese ido con cuidado, el inglés destruyó mis oídos, ay, por dos, yo no sé hablar inglés, y a ellos sí les entendí, no es que feroz hable mal inglés, lo que pasa, es que tiene acento, de los inglaterrenses, creados en Buckingham, este, pero bueno, a ver, vamos a seguir, este, después de esto, hablan acerca del cambio de roles, y ella le dice que, y él le dice que no habría problema, que por cuánto tiempo estará así, que ella trabajará, y que él se quedará sentado, que eso no sucederá, o sea, él también ya estaba cansado, de que ella fuera la única, que generaba dinero, la única que traía dinero, y en este punto, no había dinero, entonces, él no quería estar sentado, quería hacer algo, porque pues al final de cuentas, la necesidad, los estaba empujando a eso, y él le estaba diciendo, tengo que encontrar trabajo, tengo que encontrar mis caminos, creo que también fue, una gota que se derramó, o un vaso que se derramó, de parte de él, en el sentido de que, él ya no quería esto, o sea, él también ya estaba cansado, de esto, ¿no? Cuando, quiero decir, está bien, quiero hacer algo, ah, ok, ella le está diciendo, quiero decir que está bien, o sea, para ella no había problema, con el cambio de roles, pero dice, cuando quiero hacer algo, pues los niños están aquí, y le dice, tú vas sola, así, así es como, hablas, pregúntale, ahí, aquí, la verdad es que, no sé qué pensar, él le dice, pregúntale por qué, por favor, pregúntale a ella, pregúntale, y Alba así le dijo, ¿por qué, nana? Dime por qué, o sea, como también confrontándola, y, ella le dice, ¿sabes por qué? Así como, cansada, o sea, como, ya lo he explicado, como 20 mil veces, pero aquí va otra vez, ¿no? Y le dice, ¿sabes por qué? ¿sabes todo? Este, y ahí le dice, ¿por qué? ella te pregunta, ¿por qué? Y ya dice, dale la razón, ¿por qué? Y ahí empiezan a hablar otra vez los tres, ay no, una cosa fea, y ella le dice, porque han pasado dos años, y lo has visto, lo has visto, ¿quién trabaja aquí? ¿Quién tiene que hacer los vlogs todos los días? De lo contrario, no tendríamos comida el próximo mes, he estado, he estado haciendo, no he hecho vlogs durante cinco días, él ni siquiera, él siempre está viendo, bueno, ahí le dice, él siempre está viendo televisión, y no le importa si trabajo o no, estos cinco días, en septiembre, estos cinco días, lo dice tal cual, no lo dice tal cual, pero lo va a entender, estos cinco días que no trabajé, en septiembre, nos vamos a quedar sin comida, entonces, él está diciendo, es que ella no me sigue, es que ella no me sigue, y eso es como la tercera voz, porque les digo que fue complicado, y, este, él está diciendo, sígueme, sígueme a Calcuta, sígueme a Calcuta, y, ella le dice, no, no te voy a seguir, y, él le dice, Alba, ves como me habla, este, ves como me habla, y ella le dice, cállate, pero le dice un, shut up, o sea, así, frustrada, exagerada, enojada, y, él le dice, ves, no me respeta, me dice, cállate, y ella, no, te estoy diciendo que te calles, porque estoy hablando yo, y, él, ves como me calla, ella me está callando, y ella, cállate, cállate, pero si era un, shut up, shut up, y yo, ay, no, no, complicado, complicado, ¿no? Después de esto, ella le dice, yo lo que necesito, es ver a mis amigas, una vez a la semana, si yo veo a mis amigas, una vez a la semana, voy a estar bien, para hacer vlogs, los demás días, encargarme de la casa, y todo esto, ¿no? y ella se empieza a quejar con Alba, para decirle que, él le pelea el tema, este, de salir con sus amigas, el por qué era, porque ella no quería que trabajara, por inseguridad, él lo dijo, la acosaba, no lo dejaba solo, yo tampoco creo, este, exactamente, desde cuando una mujer tiene que acompañar a su marido, para que trabaje, mi esposo incluso, ha vivido en otros países, y el dinero es siempre para la familia, era un matrimonio muy dañino y tóxico, si, le dice, cállate, estoy hablando, y yo, uff, si, ya no se respetaban, de hecho, la misma Alba dijo, ya no se respetan, el problema es que ya no se respetan, en esos audios, lo que escucho, es que ambos se perdieron el respeto, hace mucho, mamá mía, si no, si, si no se ponen, ni de acuerdo, en donde vivir, y tienen que meter, a una doñita chismosa, a intermediar, pues, si hubiera, ido feroz a chambear a otro lado, también Ana era muy tóxica, acuérdense, de sus videos llorando, porque su marido se iba, se había ido a cuidar a la suegra, si, si lo recuerdo, también cuando él salía al golf, o al café con los amigos, ella se aparecía, los dos eran tóxicos, si, y bueno, después de esto, hablan acerca de, este, de que él, no le permitía ir con las amigas, así que, una de las veces, que, se encontraron, a las amigas, que ella se salió, a ver a una de sus amigas, que la, llevo a, como a un café, cerca de su casa, y, dijeron, está bien, este, y la amiga le dijo, está bien, que después de media hora, ella estaba afuera, y que le llamó, y le dijo, que volviera a casa, porque Iván estaba llorando, y, ella, este, y ella se sigue quejando, que él no la lleva a ningún lado, que, si quiere ir a algún lado, pues, que nunca hay dinero para la gasolina, que no tienen dinero para ir a ningún lado, ¿no? Este, ahí se empieza a quejar de lo del dinero, y, este, y, sobre todo, porque, al final, al ser contenido de videoblogger, ella necesitaba dinero, pues, para salir, hacer otro tipo de contenidos, y, en este punto, pues, ya no podía ser, porque no tenía dinero, ¿no? Eh, también, este, él le sigue diciendo que la siga, que, que lo siga a Calcuta, ella le dice que no, y, ahí sigue diciendo, de que, pues, estaba con su amiga, y que después tuvo, que él le habló, para decirle que el niño estaba mal, y que ella tuvo que correr, y regresar a la casa, para lo del niño, ¿no? Y él le dice, eso es una mentira, eso es una mentira, ¿no? Eh, que cuando ella regresó a casa, que él ni siquiera estaba ahí, lo hizo, con, que lo hizo con toda la intención, de que ella regresara, y que dejara a su amiga ahí, y que siempre le hace lo mismo, cuando ella sala, que le llama, y le dice, este, que está retrasado, y que ella necesita salir una vez a la semana, con sus amigos, que el resto de la semana, se puede quedar ahí, para resolver cosas, ¿no? Habla del cumpleaños de Ivad, se empieza a que, de, no es cierto, a Hamza, se empieza a quejar, que fueron a almorzar, que él, que fueron a comer, que él estaba haciendo caras, cuando estaba tomando la comida, porque estaba pidiendo mucho, y como que iba a ser muy caro, ¿no? Y que luego le dice, a su mamá, que él, este, frustrado, me imagino, que le dice a la mamá, no, es que ella quiere un hombre rico, este, delante de otras personas, y ella, este, no te dije eso, y él, me dijiste eso, me dijiste eso, tantas veces, quiero casarme con un hombre rico, y ella le dice, sí, debería, no me digas, y ya, y le empieza a decir, ella, Alba, no es capaz de proveerme, ya son cuatro años, no confío en ti, ves de quién es la culpa, ahora, él, eh, perdió la confianza, perdió mi confianza, él perdió mi confianza, este, ¿cómo? ¿por qué en cuatro años? Ah, Alba es la que le dice a Feroz, este, ¿cómo? ¿por qué en cuatro años no has hecho, eh, no es cierto, ella le dice, ¿por qué en cuatro años no has hecho nada por nosotros? Así, y, y él le seguía diciendo, pues, es que sígueme, eh, vámonos a Calcuta, confía en mí, este, no vayas por tu cuenta, eh, tengo arreglado algo ahí en Calcuta, y ella le dice, no iré, comenzaré algo, eh, no iré y no comenzaré algo en un lugar que ni siquiera me gusta, o sea, ella estaba de, decidida a ni siquiera intentarlo, ¿no? Este, después de esto, ¿qué más dice? Ah, bueno, él le empieza a decir que no hay oportunidad aquí, y, este, pues, que la siga, y que no hay oportunidad, ahí, y ella le empieza a decir a Alba, es que ese es el problema, que yo estaba con mi familia, estaba en México, no había oportunidad, nos regresamos a la India, eh, este, para que hubiera oportunidad, en Delhi, tampoco había oportunidad, después, este, nos venimos a, a Kashmir, y tampoco hay oportunidad, entonces, también, este, él no está poniendo de su parte, ¿no? y, él le dice, que no había negocio, y que no había negocio, ¿no? Ella le reclama, que su primer pago de YouTube, lo puso para un negocio, y, que no fue, o, como que no se hizo el negocio, ¿no? este, que ya no puede hacer más, que está cansada, y que, eh, cada que ella sale con sus amigas, que le llama lesbiana, y le dice a Alba, ¿me merezco eso? ¿me merezco que me llame así? eh, y ya, ella le empieza a reclamar, me ha llamado lesbiana, me ha llamado lesbiana, por tener amigas, este, y ya Alba le dice, ¿cómo vas a decirle eso? ¿por qué? oh, Dios mío, ¿sabes? y, ¿sabes que nunca dijiste eso? eh, ella me, él es así, ¿qué diferencia hay ahora? eh, tú sabes que él está diciendo que yo soy lesbiana, porque tengo amigas, está diciendo que soy lesbiana, pero, eh, porque tengo amigas, él está aquí llamándome, es verdad, no quería decir eso, cuando me molestaste, cuando me molestaste, le dije, le dije a ti también, ya, llamó diciendo cosas malas sobre mí, llamándome, cuando me molestaste, sí, estaba molesto, porque un amigo, me dijo que estaba pasando tiempo con sus amigos, y que no le importa nada, que, ah, ok, él, estaba enojado, porque ella estaba pasando tiempo con sus amigas, el tiempo que ella estaba exigiendo tener, para estar lejos de la familia, pero es que también, ay, es que todo mal, a ella, le, le pesó mucho la familia, y él, quería una ama de casa sumisa, entonces, ahí, pues, no iban a llegar a ningún acuerdo, ¿no? eh, dice, luego, cuando le dije, vamos a salir a cenar, eso es diferente, eso es diferente, no quiero ir a cualquier lugar, así que, hago, yo, ahora, su idioma es diferente, no le gusta este idioma, su idioma es así, que él, para mí, él necesita aprender, eh, inglés, aquí no sé si están hablando, eh, del inglés, o, o del Kashimiri, si no me importa el inglés, está bien, me siento aburrida, cuando estás cerca de mí, porque no hay tema, lo siento, no estoy diciendo, ah, ok, ella necesitaba aprender Kashimiri, porque cuando salía con él, no entendía nada, y, este, quería que hablaran en inglés, porque, pues, no entendía, no, eh, dice, este, te estoy diciendo que no me siento bien, estoy diciendo que no estoy feliz en esta relación, no hay necesidad de sentirte mal por ello, ¿por qué dices eso? él le dice, no, no, eh, ah, no, eso se lo está diciendo Alba, eh, no hay necesidad de sentirte mal por ello, ¿por qué dices eso? no, 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 esto es diferente, ella le dice, ¿cuánto tiempo serás feliz? dices, oh, no, 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 10 días, no, entonces, ¿qué pasa con su punto de vista? porque no puedo seguir así, tengo que tener dinero, no hay dinero en mi casa, tenemos que comer, quiero comer, quiero comer cosas diferentes también, no soy como vegetariano, pero quiero diferentes cosas también, me gusta probar cosas diferentes también, no puedo comer arroz todos los días en lugar de cómo gastar dinero, o sea, el problema básicamente era el dinero, y él le dice que ahí no hay oportunidad, que quiere trabajar, que no hay oportunidad, y que sí quiere salir, sí quiere dinero, pero pues que ahí no hay oportunidad, y ella le dice, pues haz videos conmigo, o sea, este, ¿cómo lo ven? ¿quieren que le siga? o ya entendieron bastante bien el contexto de la conversación, después se pone peor, dice por acá, se dan cuenta que esto ha sido su forma de manejarse, cometiendo mentiras, luego sale a defender con otro video, más mentiras, mi toda la humana siempre está mujer, ya está con el nano en su corazón, antes de pandemia, él era el proveedor, pues yo me imagino que sí, porque de algo tuvieron que haber vivido todos esos años, ¿no? yo tengo la teoría de que el nano, en realidad es una chica, y por eso Nana no la presenta, no tendría nada de malo, es que se escapa a los 19 años, creyendo que iba a tener una vida de Bolivar, además acuérdense, que comentó en un canal, yo soy la novia de Nana, no se metan con ella, hola, ¿cómo estás? ella era tan mujer, tan sumisa, chicas, acaba de llamar a Vladimir Putin, pidiendo que le volvamos los dos tóxicos, que se le escaparon de Cherno, no te pasas, no hay plata para los momos, en el cumple de Hamza, y bien que hay para una cirugía de nariz, aumento de labios, ropa de Sara, cartera, chonel, etc, qué bárbaro, esta Nana, jajaja, un desastre, ni puede mentir bien, me estoy imaginando Agüita, toda concentrada, con el chat, JVT, traduciendo esta vaina, mientras el acento, le rompe los timpandons, ay no, horrible, horrible, ella, su dinero era para las cosas, de ella nada más, pienso que ella vio las vidas de novias y esposas de millonarios en YouTube e Instagram, y se frustró al ver que no tenía eso, no había dinero para comprar ropa del niño, pero sí para el golfo, de coquet a precaried, y al final que ha sido la mamá al bacán, sigue vigente, pues por ahí anda, si te vemos si se escucha bien, que te ayudan la, no era ni medio normal, la obsesión de Nana, con presumir, de bolsa de chana, el club de golf, y criptoinversiones, quería vida de buchona, y acabó con vida de abuchada, no te olvides que la primera esposa está en Calcuta, ella apagaba lo del aseado de pelo de él, eso me acuerdo, pero siempre se veía como Dandy, los niños no tenían ropita, y, y sí, la verdad es que, ay, bien tóxico, al final, esto lo sabíamos, y muchas de las cosas que se expusieron aquí, no teníamos pruebas, pero tampoco dudas, que estaban sucediendo, lo único en lo que sí nos falló, y eso, pues hay que reconocerlo, porque es la verdad, pues él sí quería trabajar, o sea, sí, la necesidad lo movió, a que quisiera hacer algo, porque al final, cuando a ella le estaba yendo muy bien, pues entiendo que no estaba haciendo gran cosa, o tal vez siempre le quería, siempre quiso hacer algo, pero su devoción hacia ella, pues era, pues no, no hago nada, porque ella está feliz aquí, y quiero estar con ella, etc, etc, pero, pues era algo que, iba a explotar tarde o temprano, ¿no? Aquí también, otra de las cosas que entiendo de esta conversación, es el hecho, de que ella sí, como dicen por acá, quería una vida cara, quería lujos, quería muchas cosas, pero, pues al final de cuentas, solamente YouTube, nunca lo iba a lograr, o sea, realmente nunca lo iba a lograr, porque al final de cuentas, tenía una familia encima, o sea, tenía a los tres niños, a la suegra, al esposo, y, pues a ese punto, sí estaba ella sola, pero también porque ella lo había elegido, él quería hacer algo, que también aquí ya no se sabe, o sea, también tiene razón en el sentido de que en México, pues presuntamente no hizo nada, en Delhi no hizo nada, en Kashmir no hizo nada, quién le aseguraba a ella, que en Calcuta, se iba a hacer algo, ¿no? Entonces, aquí es donde, pues ahí sí, quién sabe, por el otro lado, también otra de las cosas, es, los dos querían una vida de ricos, eso también me quedaba muy claro, pero ninguno de los dos, hacía nada, o sea, de verdad, creían que de YouTube, iban a sacar esa vida de ricos, además con tres hijos, o sea, no hay forma, y solamente de la monetización, de las donaciones, pues tal vez te puede alcanzar, pero cuánto tiempo, no es algo seguro, no es algo que tú controles, no es algo que, que dependa de ti, por ejemplo, en este caso, ella estaba frustrada, porque el algoritmo no le estaba favoreciendo, los videos se le cayeron, no estaba teniendo dinero, qué estrés, qué ansiedad, vivir solamente de un algoritmo, darle de comer a tres niños de un algoritmo, o sea, de verdad, no, no se puede, o sea, quién, quién en su sano juicio, pone, como se dice coloquialmente, todos los huevos en una canasta, que es YouTube, o sea, complicadísimo, ¿no? A ver, qué dice por acá, no era ni medio normal, ok, ella pagaba lo del alaciado, a ver, no olvidemos de cómo envolvió los regalos de Hamza, al final, él ya se veía harto, algo que caigan sintiéndose protagonista, al final, en el audio, queda mejor él, sí, sí, la verdad es que sí, como le digo, pues, en el audio, al menos, la prueba que tenemos, es, él quería trabajar, ella envidia a sus amigas de la alta sociedad de Kashmir, pues sí, pero para eso estudias, trabajas, haces cosas, pero solamente de, me lateó hacer postres, o sea, un negocio no se hace así, ella con 19 años, se imaginó que le era millonario, lo ha dicho, o sea, sí lo ha dicho, que ella creyó que le era millonario, no millonario, pero al menos que tenía una buena posición, de hecho, pero siempre ha quedado mejor, este, a ver, ay, se me fue, se me fue, este, dice, el caserón donde vivían en Kashmir, recuerdo que sí era caro, nunca les invitó a su casa, dejaba las cosas a media, no solo él, ella también, las criptomonedas no les favorecieron, qué tormento vivir así, sí, terrible, eh, mirando desde afuera, fueron bajando la categoría, para mantener el estilo de vida, arrancaron en Delhi, pasaron a Kashmir, y él quería moverse a Calcuta, como toda pareja, quieren estar, con su pareja, pero ella prefiere estar sola, sin hacer nada, en México, él mantenía la casa, y viajaban, ella eligió Kashmir, por eso compró el terreno, el terreno, ella lo usó de sirviente, y después le reprocha, él quería un trabajo estable, y ella negocios, y no son buenos para los negocios, sí, exacto, es que al final, es, sí es cierto, un trabajo estable, te va a dar mucho menos, que, que negocios, pero, si el negocio, deja de funcionar, que en este caso, era YouTube, y no está funcionando, en ese momento, porque YouTube es así, como, eh, dependes, de YouTube, al 100%, para mantener a tres hijos, o sea, no, no hay forma, ellos vivían, en su mundo de fantasías, los youtubers, los youtubers quieren lo mismo, les va un poquito bien, y avientan el trabajo estable, a algunos les va bien, pero no a todos, pena, me va exponiendo a su familia, de esa manera, sigue siendo muy egoísta, solo piensa en ella, no, no los niños, se habrá puesto a pensar, en que sus niños, pueden llegar, a ver estos videos, quería dinero fácil, y vivir en los mundos, de Yuppie, eh, al final, los niños, paren los palatos rotos, sí, la millonaria, era la primera esposa, sí, la necesidad, y el esfuerzo, es lo que te hace salir adelante, y no basarte, en lo que otros te dan, eh, en el audio, no queda como víctima, sino como inmadura, tremenda desilusión, y no, y poner a la amiga, de testigo, oh no, no solo de inmadura, de caprichosa también, al final, confieso, que me dio pena, la voz, con la que, él le dijo, I'm done, cuando, le, le dijo, que quería, un rey de la India, lo humilló, y pienso, que él no quería separarse, de sus hijos, y por, ay, se me fue, se me fue, y, por eso, no se fue, a trabajar, yo creo, por lo que dijeron, al principio, que él no quería, separarse de sus hijos, porque tenía miedo, que ella se los trajera a México, no pasa dinero, para sus hijos, pero mantiene al nano, se quiere igualar, con la primera esposa, y así sacó a sus hijas, siento que le pide, que provea, pero lo amarra de manos, ella quiere hacer las cosas, a su manera, y punto, porque, no lo deja, a él, irse a Calcuta, cera, y ver, cómo la ven en un mes, será que él ya se fue a Calcuta, es demasiado impulsivo, en faltín, y derrochona, como para ser empresaria, sí, y qué tal, y no, y no, porque, si están juntos, y monetizando, pues, quién sabe, porque al final, ay, después de esto, me puedo esperar todo, este, con trabajo estable, tiene otros beneficios, que la plataforma, no te da totalmente, quiso exponer al marido, y ella quedó expuesta, en ese audio, solo que las borreguitas, entenderán, lo que su voz, comandó de la patrona, no, pero es que se entiende, se entiende bastante, yo a Fero, lo veo mejor gestionado, gestionando un negocio, que a ella, le da miedo, que se le vaya con otra, por eso, no lo deja ir solo a Calcuta, no era solo, una amiga de testigo, eran dos, una de ellas, habló, pero, no habló, pero estaba ahí, pero Wita, Alba le pregunta, si hay dinero, ella contesta que sí, entonces, ella salía al banco, ella tenía cuenta, ella dijo, en su vivo, ella dijo, en su vivo, dinero a México, se hizo cirugía, se inyectó, y viajó, dijo que era celoso, y según hablaba, con los ex, que la contactaron, ella quería un rey de la India, pero ella, que le aportaría, dicho rey, exige para dar sí, totalmente, este, de vez en cuando, pienso en esos postres, la cantidad de perros, de gatos, ay no, qué horror, me da a pensar, que él, no tuvo apoyo de ella, porque vio, que no movía un dedo, por los niños, tal vez su temor, que la negligencia, de ella, causara daño a los niños, lo tenía atrapado, sí, porque más adelante, él le dice, que nunca está, o sea, que sí está, pero que nunca está, que nunca juega con los niños, y ella, es que estoy estresada, siempre estoy trabajando, bla, 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 ya la siguiente parte, la verdad, es que no lo veo necesario, es más de lo mismo, este, si quieren, para el próximo, en vivo, el viernes, les traigo nada más, un recap, de lo más importante, porque, este, todavía faltan, como 10 minutos, y es más de lo mismo, o sea, ellos alegando, ella siendo caprichosa, él, este, diciéndole, que, que no se quiere ir, etc, que no se quiere divorciar, hay un momento, en el que, casi casi le suplica, y a ella le vale, o sea, ay, sí, oigan, yo entendí, algo, de que ella dijo, que él se quedaba, con los dos niños, como que, eran reglas del islam, los dos gritaron mucho, pero los gritos de nana, fueron más fuertes, no, pues es que llegó al punto, en el que le dijo, cállate, déjame tomar, ok, ella le, yo he parado el cheque, de este mes, es que no sé, si le dijo, yo he parado el cheque, de este mes, de, de YouTube, o a que cheque sea, a que cheque, de que cheque hablan, y, dice, así que, el mes pasado, porque voy, por mis cuatro mil rupias, sabes eso, no importa, porque dices, que no proveo, porque dices, que no provees, si él tiene dinero, y ella debería importarme, no, entonces, porque dices, que no proveo, no digas, que no proveo, he traído, cuarenta mil rupias, ah, ok, él, ha llevado, cuarenta mil rupias, y él le dice, de dónde, sacaste esas cuarenta mil rupias, y él le dice, este, no es de tu incumbencia, eso no es de tu incumbencia, entonces, no sé, si esas cuarenta mil rupias, se las pidió prestadas, y al final, ella iba a terminar pagándolas, porque se enoja mucho, con lo de las cuarenta mil rupias, y ella le dice, dinero, pero, ¿quién pagará? tú pagarás, si no, si no ganas, ¿quién pagará? yo pagaré, no quiero que ella sea la proveedora, no quiero que ella sea la proveedora, alá, él no quiere que yo sea la proveedora, quiero ser la proveedora, proveedora, debe seguirme, no, hay comida en mi mesa, mi hijo no comerá, y, y se siguen peleando por eso. Dice por acá, el inglés indio, lo entiendo como español, si mi inglés es así, de malo, se quedó claro, que ella es victimaria, más que víctima, las emociones en el diálogo, se sienten, y, que no cuida a los niños, si, dijo él, que ella tomó ese dinero, como cuando, como se llamó el, el audio, hasta que el dinero no se pare, cuando las mujeres discutimos con los hombres, si ya no, si ya no tienen histéricas, gritamos más, ¿cuál es el problema? No, entiendo, entiendo que a ese punto, ella ya estaba, reventada, ya no podía más, o sea, se, se le ve, y de hecho, en el video, donde explica, este audio, se, como que vuelve a entrar en el papel, de, ya estaba harta, o sea, eso sí, se le ve, se le ve las, jesculaciones, dice, 40 mil rupias, taxi boy, eso tendría sentido, recuerdas, que las del otro canal, dijeron, que ella, lo había dejado con una deuda, para el emprendimiento de las bolsas, claro, ¿cuánto es 40 mil rupias? A ver, alguien que me diga, eh, no había dinero para los niños, ni comida, pero invirtió mucho en su viaje, y mercadería, entonces, sufrimos más, porque, pues sí, hubiese sido un español, no hombre, aquí estaríamos, ay no, este, ahora, pedir 40 mil rupias, el ingreso debió ser muy poco, porque son 500 dólares, ay, son 500 dólares, no, sí, es bastante poco, bueno, quién sabe, para la India, 500 dólares, no sé si es poco, vamos, que no hay feroz, han confirmado, todo lo que comentábamos, sobre esta pareja, desde hace años, que ellos negaban, acusándonos de brujas, envidiosas, calvas y amargadas, ay no, si yo fuera otra, ay no, si yo fuera otra, de otros canales, diría, me deben una disculpa, pero hoy, son 8 mil 800 pesos, mexicanos, este, diría, lo que diría, es, nos deben una disculpa, porque somos un team, acuérdense, no las volveré a negar, al team mal pensado, si a mí, nos deben una disculpa, ok, 8 mil 818 pesos mexicanos, envidiosas, calvas y amargadas, pues criticamos, de lo que ella gritó, porque según estaba sometida, 8 mil 8800 no es nada, pues no, nada, pero a ese flojero, se le nota la narcisista, es muchísimo en la India, a eso, eso es lo que preguntaba, aquí en México no es nada, pero en la India, entiendo que si es mucho dinero, no te olvides que ellos vivían, como millonarios, sí, aparte en Kashmir, no solamente en la India, porque por ejemplo, a Jenny de Jenny Sumit, 600 dólares, o sea, se le multiplicaban, y ella era muy feliz en la India, entonces, ellos en Kashmir, y este, no, no vivían en Delhi, creo que vivían, ay, no me acuerdo dónde, dice, 500 dólares en la India, sí rinden, lo comprobó por su cultura, pero no está chido, dinos como experta, está esto sacado de contexto, a ver, cuéntanos de Oris, en México, 8 mil pesos, se van en un ratito, sí, pero en esa discusión, ella dice, que ya se va a México, que va a comprar su vasaje, que los niños se van a quedar con él, si fuéramos Dalas, estaríamos oligofrénicas, gritando, sinvergüenzas, malas, malas personas, discúlpate, discúlpate, ay, ya sé, afortunadamente, no somos como Dalas, este, como, que mucho dinero, 500 dólares, no era eso, lo que le salía al alquiler de la casa, yo no creo que le haya salido eso, huy, está con todo respeto, pero se dice, dijeron, dijeron, ay, ya sé, ya sé, lo digo mal, tienes razón, voy a vivir a la India, para que me alcance el dinerito, pero tienes que ir a vivir a la India, con sueldo de México, o de este lado, porque si te vas a la India, y es sueldo de allá, no, pues ya valió, fue en agosto, y tres de oritos después, estaban celebrando el aniversario, yo sí, si lo recuerdo, Mari, pero ella rentó en un área de Alcurnia, lo que está diciendo Wita, está, está sacando de contexto de Oris, qué piensas del terreno, que ya lleva avanzando, algo no me calza, no dejas a los niños terreno, esposo, así nomás, yo creo que a ese punto, ella estaba muy cansada, muy agotada, de todo eso, y el viaje a México, le sirvió mucho, para darse cuenta, pues, de que ella ya no, o sea, si es de México, pero ya no tenía como cabida, con su familia, cada quien, pues hizo su vida, hizo sus cosas, y pues el regresar, es como, pues sí, por ejemplo el papá, sí, mi hija, te quiero mucho, este, si quieres estar aquí, estate aquí, pero pues yo tengo que salir, y tengo que hacer mis cosas, lo mismo con la mamá, lo mismo con los hermanos, y creo que hubo un momento, en el que cayó en cuenta, en el que ya no encajaba en México, y tenía que volver a empezar, y por el otro lado, pues es fuerte, que haya dejado a sus tres hijos, y al esposo, por muy tóxicos que sean, pues fue una relación de 12 años, ¿no? Entonces, puede ser, que sobrepesó todo esto, o, pensó en toda esta situación, y se dio cuenta que, pues al final estaba perdiendo mucho, ¿no? No lo sé, este, en el caso de que, haya regresado, porque una pelea, esta pelea, creo que es real, todo lo que pasó en México, creo que es real, pero creo que hubo un punto, un momento, en el que se reconciliaron. la inversión de las bolsas, fue 500 dólares, y cada bolsa, este, y cada bolsa, la vendían en 100, sí, también es mucho, de lo que ella se quejaba, se supone que era normal, en su religión, hasta videos hizo, el no salir sola, no hablar con hombres, o decir a su marido, yo trabajé, para una empresa farmacéutica, de India, y pasé un proceso, y sé cómo se toman en cuenta, para un puesto, y que, él, no, no tiene casi oportunidad, más que, para ganar 300 dólares, máximo, en su trabajo, ello odiaba, su vida en la India, creo yo, nunca se adaptó, la carga económica, era dura, estaba lejos de los suyos, y no conectó con sus niños, creo que Nana, quiere que él tenga los niños, para que, no le ganen al magnate, querido magnate, y bueno, dicen, después de esta discusión, se debieron de haber arreglado, ella le debió haber, hecho Coco Wash, para que se quedara con los niños, ahora pienso, que nunca pensó en volver, pienso que lo engañó, pues esa es una de las teorías, yo sí creo que, yo sí creo, yo creo que si Feroz, ganara la lotería, Nana, tardaba un segundo, en volver con él, y venderlo de nuevo, con el mejor marido, padre indio, hombre indio, unicornio, y bichote del mundo, y también, lamentablemente, creo que si ganaran la lotería, serían un, un caso, no exitoso, porque, su problema, no es el dinero, yo creo, yo creo que, el papá se cansó, la exposición, de su hija en redes, tal vez, las personas, que defienden, lo que, lo que le hicieron a Irina, no tienen hijas, eso no se hace, es bajo y malvado, se enamoró de un ex, y bueno, pues, muchísimas gracias, por haberme acompañado, en este, en vivo, en un en vivo más, más,